con discapacidad, CERMI. Bienvenido y muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. Muchísimas gracias. Es para mí también un gusto y un placer retomar este contacto estrecho que hemos tenido en los últimos tiempos. Señora presidenta, miembros de la mesa, portavoces, señorías, letrada, personal al servicio de la Cámara y me permito también saludar a algunos de los comparecientes posteriores que están al fondo de la sala, a Rafael de Lorenzo y a Torcuato Recover. Tengo que expresar, y no son palabras retóricas, presidenta, el agradecimiento por la invitación dirigida al CERMI, que no es sino la expresión de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad, para comenzar este turno, esta ronda de comparecencias, cuyo objeto es exponer a grandes rasgos la posición del movimiento social de la discapacidad, de la sociedad civil organizada en torno a las personas con discapacidad y sus familias. Más de cuatro millones de personas, hombres y mujeres, doce millones, si se cuenta sus familias. En uno de cada cinco hogares españoles hay una situación de discapacidad y creciendo. Sobre el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica que tramita esta Cámara. Vaya por delante, sin más dilaciones ni ambajes, el apoyo global, firme y decidido de nuestro sector social, del CERMI y de sus organizaciones, a esta iniciativa legislativa necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas. Disponen, señorías, de un buen texto de partida que aguardamos sea perfeccionado a su paso por el Parlamento, por esta Cámara y por el Senado. Se trata, en suma, de la mayor reforma del derecho civil de la democracia y esta, esta magna reforma, se produce por causa o motivo de las personas con discapacidad, de las personas con discapacidad y sus familias, por lo cual, para nosotros, permítanos, es un motivo de legítimo orgullo. ¿Por qué esta reforma, señorías? A nuestro juicio hay, como decía, poderosas razones que la avalan. La discapacidad no define ni agota a la persona. No puede, por tanto, ser un Estado civil restrictivo, una ciudadanía jurídica de segunda, como ocurre ahora en nuestro derecho civil, en nuestro tráfico jurídico ordinario. El sistema jurídico de sustitución vigente, que protege paternalistamente a las personas con discapacidad, incapacitándola, que no deja de ser una desposesión de su capacidad jurídica, restricción o limitación, y colocándola al albur de otras instancias decisorias ajenas a ella misma, es netamente contrario al enfoque de derechos humanos. Migrar, pasar de un sistema de sustitución que anula o limita la totalidad de la capacidad jurídica de la persona a uno de provisión de apoyos a la toma de decisiones, cuando estos sean precisos, piensen, señorías, que no todas las personas con discapacidad necesitamos o necesitaremos apoyo para la toma de decisiones. Sí que habrá un sector, un segmento relevante en número, las personas con discapacidad, sobre todo pienso en las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo, del espectro del trastorno del autismo, las personas con problemas de salud mental, etcétera, que sí que pueden necesitar apoyos, apoyos efectivos, apoyos eficaces pero respetuosos para la toma de decisiones. El nuevo sistema, en vez de restringir, debe promover y potenciar y viene exigido imperativamente por compromisos internacionales que ha asumido España en materia de derechos humanos. Y por todas me refiero al artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de 13 de diciembre del 2006, hecha suya y ratificada por España y entrado en vigor el 3 de mayo del 2008. Por lo tanto, vamos con retraso respecto a alinearnos con estos firmes mandatos de legalidad internacional en materia de derechos humanos. La plenitud de derechos por parte de las personas con discapacidad pasa, indudablemente, por el completo reconocimiento sin mermas de su capacidad jurídica. Restricciones hirientes que hemos ido resolviendo en los últimos años, como la del derecho de sufragio –no todas las personas con discapacidad hasta 2019 podían votar–, o la de la esterilización forzosa que estamos acariciando–, por ejemplo, estaban conectadas con una incapacitación judicial previa. Por tanto, este sistema superado tiene, y esperemos que por poco tiempo, un efecto expansivo perverso de limitación, de anulación o de restricción. El Gobierno de sí mismas y por sí mismas también se predica de las personas con discapacidad y no es admisible un sistema legal que no permita ese ejercicio del buen Gobierno por la propia persona. Esta reforma, el presente proyecto de ley, es, además, a nuestro juicio, ejemplo de buena gobernanza normativa. Su redacción fue encargada al órgano más apropiado, la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, sus secciones de Derecho Civil y Procesal, creo que son la primera y la cuarta, y quiero hacer una mención expresa a las personas, eminentes juristas, grandes personas comprometidas con el derecho de las personas con discapacidad, como Antonio Pau, que era el presidente, que es el presidente de la sección primera, que ha infundido, junto con el resto de miembros de esta Comisión General de Codificación, el fondo de acierto que tiene la iniciativa legislativa. Ha recibido el impulso político de tres titulares del Ministerio de Justicia y de sus respectivos equipos, ministros Catalá, la ministra Delgado, el ministro Campo, de signo político distinto. En su concienzuda elaboración fueron consultados, a través de un diálogo estrecho, todos los grupos de interés, cuyo parecer y sugerencias pudieron ser expuestos y considerados. Desde luego, y hablo por experiencia propia, el sector social de la discapacidad, representado por el CERMI, se ha sentido parte activa y cooperativa de este proceso de gestación legal. Sucesivamente, las distintas formas que ha ido adoptando el texto ante proyecto, proyecto ha contado con el respaldo de los órganos constitucionales, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y de los operadores jurídicos más relevantes, profesiones legales colegiadas. El dictamen del Consejo de Estado también fue particularmente favorable. Asimismo, la academia y el mundo del análisis jurídico la han juzgado con generalidad de modo positivo. El Comité de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que es el órgano de seguimiento de ese tratado internacional de la Convención de 2006 a la que me refería antes en el examen efectuado al Reino de España el año pasado, el segundo examen sobre el cumplimiento de este tratado internacional, dirigió a nuestro país palabras apreciativas y alentadoras respecto de la reforma del derecho civil que se estaba fraguando y de la que tuvo noticia. Es una buena propuesta, una buena iniciativa, pero perfectible, susceptible de enmiendas que la mejoren y enriquezcan. Pero también les pedimos, señorías, y otórguenle el valor que consideren, que estas propuestas sean medidas, acertadas, contenidas en número, para que no desnaturalicen o desdibujen el proyecto, perdiendo la coherencia y la lógica interna de la reforma. El CERMI tiene unas cuantas propuestas, unas sugerencias de enmiendas que hemos dejado ya en la Secretaría para el examen y la consideración de los grupos. Son enmiendas de CERMI y de las organizaciones de la discapacidad que forman parte de nuestra representación global, de todo el sector y que han tenido a bien formular peticiones, sugerencias de mejora de perfección del texto. Pedimos, señorías, como Movimiento Social Unitario de la Discapacidad y, quizá como grupo de interés materialmente más concernido por esta reforma, primero, y perdonen el atrevimiento, agilidad en el trámite, si pudiera estar aprobada en este periodo de sesiones, pues formidable, sino en el siguiente, y lo digo no por capricho, sino porque estamos en mora respecto de los compromisos internacionales adquiridos por España y las indicaciones recibidas de los órganos de seguimiento de los tratados internacionales de Naciones Unidas. Y, segundo, también apoyo extenso y generalizado, incluso si es posible reeditar la unanimidad, como antes avanzaba, han demostrado la semana pasada los grupos con la erradicación de la esterilización forzada de nuestro Código Penal, que vuelvo a los grupos y a sus señorías a reconocer y agradecer. Voy concluyendo, presidenta, señorías. El nuevo paradigma sería no restringir la capacidad de las personas, sino apoyarlas cuando se precise. No excluir, sin más, a veces sobre texto de un paternalismo mal entendido, sino acompañar cuando sea necesario, pero siempre respetando a la persona con discapacidad a su autonomía, a sus deseos y preferencias y apoyando sus decisiones. Somos, aspiramos a ser y que también quede así plasmado en todo nuestro ordenamiento jurídico y en el civil, que tiene especial fuerza de irradiación hacia todos los demás sectores del derecho, pero también una proyección evidentísima en la vida diaria de las personas, comprar, vender, hipotecarse, realizar un testamento, recibir una herencia. Estamos afectados absolutamente por lo que vayan a decidir en esta materia las personas con discapacidad. Somos iguales en dignidad, en derechos y también, y esta ley repararía o subsanaría esa omisión o esa deficiencia en capacidad y aptitud legales. Esta reforma legal, meditada, dialogada, madura y madurada, certera, co-creada, admítame la expresión en el sentido de que es una creación colectiva, con vocación de permanencia y utilidad social sostenida, representa una mejora, un logro país. Con este proyecto de ley y con las mejoras que sus señorías introduzcan, se ensancha el espacio de derechos de las personas con discapacidad, que a veces sentimos como asfixiante. Para las personas con discapacidad, la vida jurídica, que no deja de formar parte de la vida en comunidad, se hace más respirable, más saludable y más cómoda. Quedo y ya concluyo a las preguntas, cuestiones, observaciones y consideraciones que sus señorías deseen formularme y responder en el tiempo asignado. Si no fuera posible, con todo el detalle que requieren, y por respeto, pues si la presidencia lo admite, podría añadir respuestas por escrito más adelante, precisando o detallando alguna cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cayo Pérez. Bueno, a continuación vamos a...